Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias, un abrazo a ustedes. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Me imagino que todos tenemos el mismo reclamo, pero ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se iniciaron esta conformación? Y básicamente la convocatoria nace por la cuestión de las elevadas tarifas del gas que llegaron en el mes de abril. Empezaron a llegar, nosotros hicimos una actividad en la plaza Facundo Quiroga, en la feria del productor y el consumidor, y pudimos hablar con la gente. Y ahí nació un amparo colectivo que se presentó el 7 de julio con el patrocinio del doctor Miguel Morales, por un total de 120 amparistas de Capital y 20 de Aymogast. en el tema del gas. Bueno, eso quedó en suspenso. Solo gas, en ese momento era solo gas, un amparo ante la justicia. Bien, ¿y qué fue ese amparo? Ese amparo quedó en suspenso porque salió la resolución de la Corte donde, digamos, paraba el aumento de las tarifas, digamos, hasta que se concrete la audiencia pública. Va a destacar que la audiencia pública se va a llevar a cabo el día 16 de este mes. Es así que, como bien lo comentábamos también al principio del programa, están pensando desde Nación o es la propuesta de que se aumente un 203% y que sea semestral también el aumento, por lo menos hasta el año 2019. ¿Ustedes estaban al tanto? ¿Qué opinan al respecto también de esta medida que también induce el Gobierno Nacional? Mira, bueno, con respecto a la audiencia pública, ese es justamente uno de los temas que ahora estamos tratando con los compañeros y con toda la ciudadanía. Nosotros hicimos una presentación para impugnar esa audiencia pública porque la audiencia pública, como bien vos lo decís, es el 16 de septiembre en Buenos Aires y en un lugar que es así, de reducido. O sea, nosotros riojanos tendríamos que trasladarnos, Tierra del Fuego tendría que trasladarse. Estamos hablando de una decisión muy centralista. Por eso, y considerando que no están dadas las garantías para que todos podamos participar, nosotros solicitamos, como muchas provincias, la impugnación a esa audiencia pública. Y después solicitamos también a Enargas la audiencia pública federal. O sea, una audiencia pública en La Rioja, contemplando las características de La Rioja. Una en cada provincia. Y claro, y cada provincia ha hecho la misma presentación. Que la audiencia pública se federalice, aparte tal cual lo dice la Constitución. A ver, te puede destacar algo, que mientras en otras provincias se pagaba ya bimestral, en La Rioja se pagaba mensual. Y a lo mismo pasaba con La Luz. La Luz en la provincia de La Rioja ya venía con costosas boletas, a diferencia de otras provincias. Esto también, en estas audiencias, ¿ha tenido en cuenta justamente este concepto para que se haga en cada una de las provincias? El tema de la audiencia pública en lo que respecta a GAS, la idea de lo que está previsto en la Constitución y en la legislación vigente, si bien no es vinculante, pero es obligatoria. Y es para que, digamos, todos los usuarios del servicio participen para poner, digamos, a modo de estar seguros de que es transparente, de que no hay, digamos, irregularidades. En el sentido de que el servicio de GAS es como cualquier producto que tiene una producción, una explotación del servicio. Es famoso la frase ya, el GAS en boca de pozo. Luego obtendrá seguramente un análisis de costos, conformarán subtotales que llegarán a una tarifa y finalmente un precio. Sí, el gasto de distribución. Exactamente, como cualquier producto que sale al mercado, digamos, con un precio, digamos, comprensible con la utilidad que le dejaría a las empresas participantes, que ustedes ya lo sabrán, que generalmente es la producción o la generación, el transporte en grandes distancias y luego la distribución en las ciudades. Perdón, tengo entendido que, ustedes me van a corregir de igual forma, está previsto que este miércoles presenten un anteproyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia, ¿esto es así? Así es. ¿De qué se trata? Bueno, estamos mezclando mucho las cosas, ¿no? O sea, el tema del GAS, o sea, lo último es el tema de la audiencia pública, como bien decía Gabriela, lo que nosotros pretendemos es que se federalice la audiencia pública, porque las realidades de Tierra del Fuego, de Jujuy, de La Rioja, de Salta, no son las mismas. Son distintas, sí. Entonces, lo único que se tiene previsto es una transmisión online, digamos, de carácter pasiva, ni siquiera interactiva, o sea, lo que hasta ahora se conoce, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo es, bueno, como decía Gabriela, la federalización de la audiencia pública, que sería, digamos, estaría dentro de un marco lógico, digamos, para llegar a un nuevo precio, cuadro traslifario. Respecto de la luz, nosotros hemos venido trabajando con el tema de los reclamos, que se ha, digamos, entregado individualmente y cada persona lo han presentado. Y mañana, respecto a lo que vos decías, Jair, tenemos pensado presentar un anteproyecto o una solicitud a la Cámara de Diputados por una ley anticortes, que ya se tiene, ya hay antecedentes en Neuquén y en Río Negro. Una ley anticortes. Anticortes, sí, sí. ¿Qué significa eso? Eso que no se corte, que se tome un tiempo. Que no se corte el servicio hasta que se resuelva la tarifa definitiva. Sí. De los tres, agua, luz y gas. O sea que por más que el usuario no abone la factura, la empresa no puede cortarlo. No puede cortar. Hasta que se resuelva, hasta que las reglas de juego estén claras. Igual en ninguno de los servicios está planteado el tema de no pagar. Porque primero, ECOGAS ya tiene, incluso está publicado en el boletín oficial, la orden de refacturar. Porque se pagó de más. Claro. Y al que pagó de más, de compensar. EDELAR, a través del fallo de la jueza Forms, tiene la misma directiva. Refacturar y compensar a aquellos que pagaron de más. O sea, acá nadie tiene animosidad de, a ver, evadir la obligación que tenemos como usuarios. Aparte, esas empresas tienen derechos de acreedores. Lo que nosotros queremos es que se cumplan los fallos y hasta tanto. No se regularice esta situación que los usuarios paguen de acuerdo a lo que van diciendo los fallos. O sea, se vuelven a los cuadros tarifarios vigentes antes de estas resoluciones. Esta es una característica, digamos, de la prestación del servicio. De alguna manera todos somos clientes cautivos del servicio. Ninguno está en condiciones de elegir otra empresa por la complejidad del servicio, ¿no es cierto? De como cualquier infraestructura. Entonces, una forma de resolver esto, de hacer participar al cliente para que no sea un cliente cautivo. Y esto no solamente sucede acá en Argentina, en otros países también. También se prevé en las audiencias públicas por este tema. De que, dada la complejidad de la infraestructura energética y servicios, no se puede cambiar. ECOGAS no me gusta, entonces me voy a otra empresa. No es tan así. ¿Usted cree que no se ha tenido consideración quizás a cada una de las provincias particularmente, sino que se ha generalizado cuando en realidad los valores ya estaban dados diferentes en cada una de las provincias? Nosotros lo que creemos es que esto fue una tablita Excel, tal cual lo dijo el Ministro de Energía. Una tablita Excel aplicada de manera universal y que sea, ni siquiera lo que Dios quiera, que sea lo que diga el mercado. Y los servicios son derechos y son derechos humanos. Por ende, no pueden estar librados a lo que diga el mercado y a una oferta de libre mercado. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que Buenos Aires, y recién lo decíamos, ha tenido muchos años de pagar bimestralmente una boleta de luz a 50 pesos cuando el riojano ya acá la estaba pagando arriba de los 600, 900 pesos. Claro, estaban todos subsidiados. Entonces, un aumento para el riojano del 400% es muy significativo, que quizás para el porteño no lo es. Bueno, es importante acotar a lo que estás diciendo vos, Pamela, de que, digamos, lo que es Camesa y lo que son, digamos, los transportistas y los mayoristas, digamos, se consensuaba y de alguna forma el precio mayorista no era tan diferente para la provincia de Córdoba o de La Rioja, por citar dos ejemplos. La determinación del precio del consumidor final siempre quedó en manos de las empresas privadas o estatales, como es el caso de EPEC de Córdoba, ¿no? Digamos, eso siempre fue una facultad, una atribución de la provincia y de la empresa que está prestando el servicio en ese Estado-provincial. Ahora, hoy se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló los aumentos en la energía eléctrica en una medida que se conoció durante la mañana de este martes. Pero hay un fragmento del texto en el informe por parte de los ministros de la Corte en donde se explica que quienes hicieron el reclamo judicial no están... No tienen legitimidad. Claro, no están facultados para actuar en representación de los usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Por derechos colectivos, claro. Así es. Ahora, en el caso de la provincia de La Rioja y hablando de vecinos autoconvocados también como ustedes, por ejemplo, ¿esto podría ser un impacto negativo ante las futuras decisiones de la justicia? Yo creo que el impacto negativo podría venir como un efecto dominó, pero en este caso, para que no haya confusión, y ya se va a Gabriela también, nuestra especialista, pero el fallo ese abarca la provincia de Buenos Aires. Sí, únicamente. Sí, porque Walter Abarca, el diputado que encabezaba esta iniciativa, era un diputado de la provincia. Luego había un defensor del pueblo que era un cargo tipo interino, que en realidad no estaba vigente, sino que adhirió un secretario. Y luego un club 12 de octubre... Sí, así es. Que era un club deportivo, social... Que había afectado. Porque, sí, en realidad, la Suprema Corte no es que avaló. Ustedes van a ver que hay una profusión de... No existen los hechos, sino las interpretaciones, dicen los especialistas en comunicación. En realidad, lo que hizo la Suprema Corte fue no avalar, digamos, lo que hizo el amparo, por la causa que vos estás diciendo, de que no estaban facultados para hacerlo. Y el caso del defensor del pueblo tampoco, porque no era una persona física, es alguien que se elige. Y no había nadie en ese cargo. Finalmente, al club, este del 12 de octubre, vuelve a la instancia primaria, digamos, para que se pueda certificar que es una institución de bien social, de que es un club, de barrio, digamos. O sea que la interpretación de que avaló el tarefazo corre por cuenta de quien lo diga y con qué inclinación lo dirá, ¿no? Bien, bien. Ahora, pero con esta decisión también de la Corte, de alguna manera, ¿no?, deslegitima también la presentación que han realizado por los autoconvocados, por ejemplo, el recurso de amparo de usted por el tema del gas. O sea, en ningún momento, hasta ahora, o sea, se han cumplido todos los pasos procesales y jamás hemos tenido un cuestionamiento por parte del juzgado federal al respecto. Y hoy está, con el tema del gas, ¿hoy está detenido el tema ahí con el amparo? O sea, ¿la gente puede no pagar? No, no, es que EDELAR no lo implementó. Marchamos a la audiencia. Ah, marchamos a la audiencia. No, pero la gente tiene que pagar porque ya se está refacturando. Claro, hay una orden de refacturación. Ya hay una refacturación con el cuadro tarifario vigente antes de las resoluciones. ¿Y EDELAR lo está cumpliendo? No, EDELAR no está cumpliendo. EDELAR no está cumpliendo. No lo está cumpliendo con el fallo de la jueza Ford, que es, digamos, lo último. Que es lo que le hemos reclamado tanto a los diputados como al señor Bolognesi. ¿Por qué llegó la notificación de cabeza a todas las otras provincias, menos a la provincia de La Rioja? ¿Notificación respecto a qué? ¿O justamente a la medida cautelar de La Luz? Ajá. Nosotros tenemos entendido que no le llegó la notificación por parte del juzgado. Sería de San Martín, federal. Sí, sí, pero Camisa notificó. Camisa notificó el 3 de agosto. Ah, está la notificación. Sí, y nosotros también. Nosotros hicimos la presentación diciendo lo que sabemos y, bueno, después tendrán que preguntarle esto a... Porque las veces que ha sido entrevistado, hasta semanas, siempre ha dicho contundentemente que nunca recibieron resolución de cabeza. Que es por eso que ellos no implementan el retroactivo... Claro, todavía no habían sido notificados. No habían sido notificados. Eso sabe de este funcionario o también otros del gobierno provincial dicen eso. De todos modos, ahí hay otra cuestión que nosotros desconocemos porque la composición de la factura que cualquier vecino la puede ver, entre 1.000 y 1.500 pesos, dos tercios representa plata que se va de La Rioja. Yo le decía el otro día a un funcionario que La Rioja está exportando capital, estamos sacando el dinero de la provincia. Cuando se mueve de 1.000 pasa a ser la mitad el componente, ¿no es cierto?, para el señor Camesa, digamos. Y hay una situación bastante crítica que es la gente, por ejemplo, lo que nos han hablado es que han refinanciado la factura anterior, supongamos un monto de 1.500 pesos, que lo hacen hasta en tres cuotas, creo, y le suman lo que vino de la cuota de refinanciamiento más la boleta actual. Entonces es imposible para determinados usuarios llegar a pagar ese monto. Estamos hablando de, supongamos, de hasta 2.500 pesos, 3.000 pesos, cuando sabemos que, digamos, el promedio de los ingresos de La Rioja, digamos, no se condice o es absolutamente asimétrico a esos montos. Pero la gente no puede pagar eso. Ah, no se puede pagar. Pero aparte del efecto que va a generar esto, porque un hogar no puede pagar facturas de 2.800, 3.000 pesos, así. Antes te venía 100 pesos y ahora te viene 1.000, ya es un monto importante que se modificó. Y después, bueno, la incidencia que va a tener en lo que es la generación de empleo, la producción. Tengamos en cuenta que esto, de hecho, nos lo explicó el señor Bolognesi, el 90% de esta provincia vive de la energía eléctrica. Nosotros tenemos agua de pozo, la producción se... Entonces, es un tema... Es un impacto muy... No es un tema, claro, no es un tema menor que se aumente la luz. Ustedes son vecinos autoconvocados. ¿Cuántos vecinos se han autoconvocado? Somos un grupo, 10 aproximadamente, los que hemos iniciado esto, pero hay otra gente también que estamos... ¿Los que han presentado el recurso de amparo son más de 100? Sí, en el caso de lo que es el amparo por gas, 120 amparistas, digamos, y eso fue un primer corte, 120 amparistas de capital más 20 de Aymogasta. Se hicieron dos presentaciones, una con un abogado y el otro con Raúl Galván, ¿verdad? No, no, nosotros no. ¿O después se unificaron? No, no, nosotros solamente... Son instancias totalmente diferentes. Tengo entendido que el señor Galván hizo algo a título personal. Claro, y en el caso del doctor Miguel Ángel Morales también, por ejemplo. No, no, Morales también. Sí, sí, sí. Es un amparo colectivo. ¿Se sabe si Edelar está haciendo un corte? Sí, sí, sí. ¿Está cortando? Sí, sí, a nosotros, en el caso mío me llamó gente que ya han infectado el corte. Perdón, quiero hacer una aclaración para acá, para Miguel. A él te llamaron, le llamaron y le dijeron que cortaron. No nos conta de que fue un corte efectivo, ¿no? Bueno. Pero sí, es la situación y la gente, lo que les explicaba era esto que yo les decía, o sea, los sumatorios de las facturas. Sí, el 16 de septiembre volvemos a la audiencia del gas. Se aprueba, hablando potencialmente, se aprueba lo pedido por Nación que es este 203%. ¿Qué va a pasar con los autos convocados? ¿Se van a movilizar? ¿Van a hacer sentir su descontento? ¿Cuál va a ser la situación? ¿O de qué manera van a encarar este aumento, si se llega a dar así? Todavía no lo hemos evaluado. Nosotros estamos en la instancia de construcción. A ver, cuando empezamos, ni siquiera había audiencia pública. Era un tarifazo impuesto. En esta construcción, en esta participación, en esta presión popular, se han bajado, porque han bajado de 1.000 a 500, cada vez bajan más. Se ha abierto la convocatoria en la audiencia pública. Ahora estamos pidiendo por una audiencia pública federal. O sea, esto es un camino de construcción. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Es un toma y daca. Tenemos la certeza de que si no hubiéramos hecho algo, no solamente nosotros, sino en todo el país, ¿qué hubiera pasado? O sea, acuérdense de que había hasta el 5.000%, era una especie de lotería. Y ahora el gobierno sale primero, después era 300, y ahora es 203. Es evidente de que la tablita Excel era algo... Y nunca lo explicaron. Ahora, los organismos oficiales, ninguno salió a defender a los consumidores. La municipalidad tiene un organismo que defiende a los consumidores. Y ellos presentaron, si no me... No, ellos presentaron. Sí, en el EUCOP. Sí, en el reclamo. La oficina de mediación solicitó el cumplimiento de la medida judicial. Muy acertada tu observación. Esta tarde, los defensores del pueblo de prácticamente todas las provincias estuvieron presentes. Incluso el defensor del pueblo de la ciudad de Chilecito también participó, hizo un trámite similar al que hicimos nosotros. Es importante destacar que la figura del defensor del pueblo, acá en la ciudad de La Rioja, está prevista en la constitución y nunca aparece que se implementó. ¿Y quién era el defensor del pueblo? ¿No está más el defensor del pueblo? No, 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 nunca estuvo. En Capital nunca estuvo. Solamente, la única fue Chilecito. Acá nunca estuvo el defensor del pueblo. No, no, no. Precisamente tu observación viene de que no hay alguien que nunca estuvo, digamos, reunido con Arangúren, esta tarde. Claro. Bueno, los organismos que defienden a los consumidores, no los he visto manifestarse al respecto. Por ejemplo, la Dirección de Comercio Interior, que siempre defiende a los consumidores. No. Y que hoy podría manifestarse. Reconocemos, parece que no. Sí se han expedido las asociaciones de defensa del consumidor, los derechos del consumidor, solamente acá en La Rioja, creo, sino también en otras provincias. Bueno. Y una cosita más que nosotros también queremos llegar es a los distintos segmentos de usuarios que están seriamente afectados por el caso, digamos, de los dos servicios, tanto del gas como de la luz. Hay, de repente, una cooperativa acá que presta el servicio de cuidados de adultos mayores, le ha llegado una factura de 20.000 pesos. O sea, bueno, nosotros estamos, de alguna manera, con lo que es el sector cooperativo que usa, digamos, el servicio de gas también para que, digamos, tengan la posibilidad de un amparo ante esta situación. Claro. Espero que EcoGas, en este caso, tenga en cuenta lo que está pasando y refactura en esos casos también. Pero es altamente incidente el monto de las facturas, tanto de la luz como del gas, en la producción local, o en los comercios, o en los servicios. Imposible de pagar. Claro, imposible de pagar. Igual, digamos, el usuario que pueda ser beneficiado con este 203% para usuarios de residenciales, igual lo va a recibir el impacto cuando vaya a comprar el pan. Las empresas panificadoras que se manejan con hornos de gas. Es una cadena, en realidad. Exactamente. No es cierto, o sea, por todos lados es muy preocupante. Bueno, ojalá que les dé lugar y que finalmente se haga, ¿no? Una audiencia pública federal para tratar el tema del gas y que sean escuchados los vecinos, porque detrás de estos vecinos autoconvocados hay toda una sociedad que espera que se dé marcha atrás con esta medida, que está realmente asfixiando a toda la economía de la provincia de La Rioja. Ojalá que tengan suerte. Que tengamos suerte. Gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad de la comunicación también, ¿no? Bueno, me dicen que se acaba de comunicar una señora que se llama Delia. Dice que leyó en las noticias que el gobernador de La Rioja es el único que no firmó el aval, ¿ustedes saben eso? Del aumento del gas. ¿Será verdad? Al 203. Sí. ¿Del aumento del gas? Me parece que sí. Sí, me parece que hay un grupo de gobernadores que se expuso públicamente para apoyar el primer tarefazo, que fue el más brutal, digamos. Y tengo entendido que el gobernador de La Rioja no adhirió. No firmó. No adhirió, digamos. No se expuso, no dijo nada. Bueno, celebramos el gobernador. Celebramos que no haya sido. Totalmente, obvio. O sea, acá estamos para hacer fuerza todos juntos, ¿no es cierto? Porque esto nos va a afectar a todos. Claro, el gobernador sería incoherente. Cuando el gobernador, cuando empieza a faltar el empleo, baja el consumo, ¿a quién le van a ir a quemar la casa? Veamos. Ahora, es una curiosidad, ¿no? Ya para... No queremos ver. Es que la mayoría de la gente con la que uno habla, ellos aceptan de que debería haber, o lo aceptan, alguna forma de actualizar o de aumento del servicio, porque lo consideran más, de alguna forma, razonable. Pero no de estos montes, de estos importes. Lo mismo subir un aumento del 30% a que pagués... ¿Cuánto fue el de la energía? ¿400%? El 400, sí. Un poquito más también. ¿Cuánto fue el aumento del sueldo? ¿El 15% para los empleados? Claro, no, no. No hay relación. No hay nada... A ver, personalmente, mi aumento de sueldo era menor que la boleta de luz. O sea que... Claro. No tenía... No, sin duda, el aumento, sí. Es insignificante. Bueno, muchas gracias y... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.